Hola chicos, perdonen, me hemos estado tan apresurados, pero obviamente aquí estoy siempre para ustedes, porque ustedes siempre me han apoyado a mi, entonces gracias, gracias por eso. Oye, ¿cómo te sientes de que tus papás están enlocados al grado de por ti? Oigan, pues muy feliz, la verdad es que el apoyo de los padres cuando eres un artista emergente, cuando ellos significan el mundo para ti, pues es lo que un hijo más desea, ¿no? Que los padres apoyen los sueños de los hijos, y bueno, yo soy la más afortunada del mundo, tengo aquí a mi papá, a mi hermana, a mi mamá, apoyándome en esta noche tan especial, Entonces, pues sí, la verdad es que soy muy afortunada de tenerlos aquí esta noche. Oye, también me imagino que esto va dedicado a Chabelita. No, pues sí, al final, pues mi abuela también siempre apoyó mis sueños, me apoyó estando en el escenario, obviamente me hubiera encantado que me viera ahora, pero gracias a Dios, pues escuchó varias de las canciones que íbamos a sacar de este EP, es un proyecto de más de tres años, entonces mi abuela tuvo la oportunidad de escuchar estas canciones, las ponía con sus amigas, las presumía, porque luego le decíamos, abuela, todavía no salen las canciones, y a ella le valía y le presumía a todas sus amigas, pero estoy feliz de que lo hubiera hecho porque ella también forma una parte muy especial en mi vida y forma una parte de quién soy yo como persona. Claro, también, o sea, han sido pérdidas que pues han marcado a la familia definitivamente, ambas por diferentes partes, pero sí, o sea, mi primito, pues, que también espero que me escuche en el cielo, que pues lo adoro, lo extraño, pero estoy muy feliz de que pues también me hayan escuchado cantar, y bueno, también espero que la familia pues siempre encuentre pues esa luz que luego nos falta por estas pérdidas. Mira, tú como una chica millennial que entiende pues de todos los dramas de esta nueva generación, ¿qué puedes pensar ahora de todo lo que está pasando con Ángela Aguilar? ¿Tendrías tal vez algún consejo, una palabra de solidaridad? Pues mira, soy generación sueta, estoy bien chiquita, pero la verdad prefiero no comentar del tema, es un tema privado que solamente les concierne a ellos, entonces prefiero mantenerme al margen y le mando a ambas partes mucha luz. Oye, pero sí es bien tóxico ya las redes sociales, ¿no? Que hay que calmarnos. El hate, el superpulling. ¿Por qué? Pues mira, o sea, al final sí, yo creo que como una figura pública, pues al final te expones a eso. Yo todos los días, desde que soy muy pequeña, me expongo a eso y es algo que viene en el paquete, ¿no? Pero al final creo que depende también mucho de nosotros, pues de cómo llevarlo. A mí me encantan los comentarios constructivos, porque me fortalecen, me forjan y me mejoran como artista. Pero los negativos, pues prefiero no escucharlo muchos y los positivos, pues me los llevo en el corazón. Creo que es lo más importante. Pues ambas son figuras públicas, entonces desde muy pequeña he estado expuesta al medio y obviamente pues ellos suelen manejarlo de la mejor forma posible. Y claro que me han dado consejos y claro que han estado ahí para mí, pero lo más importante es que son papás presentes, que aman a sus hijas y que siempre han estado ahí en los momentos difíciles, en los momentos más felices. Y creo que eso es lo importante también. Algo que me parece muy curioso es que pues somos el vivo reflejo de la crianza y de la educación de nuestros padres. Pues justo se lo decía a mis herederos que yo veía pues los seres de luz que son por sus papás, porque tuve pues la oportunidad de conocer a padre, hijo, a mamá, hija. Y fue algo muy especial porque dije pues de aquí viene tanta luz, de aquí viene tanto amor. Oye, ¿qué tanto te cuidas tú en tu relación? ¿Qué tanto piensas? ¿Qué compartir con el público? ¿Qué no? Porque al final estas redes son un arma de doble pilo para las relaciones ahora. Pues mira, dentro de todo pues mantenemos pues nuestra relación privada, sin embargo, pues enseñamos lo que nos gusta enseñar, ¿no? Al final creo que lo más importante en una pareja es la confianza y pues las decisiones que se toman mutuamente. Y pues por ambas partes somos muy felices y nos gusta mostrar ciertas partes y otras mejor no. ¿Qué puede haber en unos likes, porque luego me apareces en TikTok, que platicaste cómo conociste a tu novio, que viajas? ¿Por qué tan difícil ha sido esto pues el de mantener una relación a distancia? Pues es que siempre ha sido así. La verdad es que yo lo conocí en relación a distancia y así se ha mantenido. Y la verdad es que como ambas somos personas muy ocupadas, pues nos va bastante bien. Yo necesitaba a alguien que entendiera que no puede estar ahí todo el tiempo. Hoy él no pudo estar porque él tiene trabajo, él tiene responsabilidades, lo cual entiendo perfecto, porque hay cosas de él a las que yo no podría asistir y hay cosas que él no podría asistir, como ahorita es el caso. Pero sin duda es una relación muy especial porque ambos pues nos comunicamos y tenemos la comprensión del uno del otro. Entonces es lo más importante. A lo mejor es demasiado pronto, pero se han llegado a platicar tal vez de vivir en unión libre o de ya llevar su relación a otro nivel mía o todavía no. Pues mira, yo nunca entraría a una relación en mi caso personal. Yo respeto a cualquiera que no piense igual que yo, pero yo nunca entraría a una relación que yo no viera a largo plazo. Entonces eso sí era un factor súper importante y para él también. Entonces, pues por eso funcionamos también. Creo que ambos tenemos acuerdos mutuos súper importantes y creo que son esenciales a la hora de una relación. Y él me ha apoyado muchísimo en mi carrera musical. Siempre dice que es mi fan número uno y bueno, yo pues estoy tan agradecida de tener a él también como apoyo, porque pues tengo el apoyo, pues todo el apoyo que necesito, aparte de mis fans, aparte de las personas que amo, pero pues el de mi pareja que es sumamente importante para mí. Y bueno, nunca más, pues ahorita lo estamos celebrando. Son seis tracks, cinco de ellos son inéditos. En la mayoría estoy como coautora junto con mi papá, que es mi productor y mi manager, José Miguel Álvaro, que también es productor. Y mi hermana está de compositor también en uno de los tracks. Entonces, sin duda es una noche para celebrar y gracias por ser parte de estos chicos. No sé si está hoy presente tu novio, pero ¿te gustaría que tal vez estos momentos especiales pudieran estar consigo? ¿O de qué forma te acompaña? Siempre, siempre que puede, está. O sea, incluso ahorita que no está físicamente, él siempre va a estar apoyándome, siempre está al tanto de mí. Y eso es algo que yo aprecio eternamente. Pero sí, o sea, al final es parte también de relación a distancia. No todo se puede y es algo que entiendo perfectamente y que aprecio también. Luego se ha regresado así de Querétaro, así la misma noche que llega simplemente para ir a verme, como lo hizo en el himno cuando lo canté en la arena, hace ese tipo de cosas porque es una persona que pues también pues se enfoca en darle a fun con la relación e igualmente. Entonces, pues es muy especial. Muchas gracias, mía. Muchas felicidades. Pues en este álbum no, porque son canciones de desamor, sería muy irónico dedicarle desamor cuando estoy enamorada, pero vienen canciones muy pronto que sí están compuestas para él. ¡Qué gusto verlas, chingos! Gracias, mía. Gracias, mía.